Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que ocurrió la caída del helicóptero en Santiago Jamiltepec en la costa de Oaxaca, que dejó como saldo 13 personas fallecidas y 15 personas lesionadas. El video muestra el momento en que el helicóptero en el que viajaba el gobernador de Oaxaca, Alejandro Moral Hinojosa, y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, así como autoridades estatales y federales y personal del ejército, cayó. La imagen está oscura y solo se observan las luces del helicóptero que desciende, después una nube de polvo cubre las luces del helicóptero. Después un chispazo y luego un grito de los pobladores. En el sitio quedaron algunos vehículos aplastados y los cuerpos inertes de pobladores que se habían refugiado en la colonia aviación luego del sismo del pasado viernes 16 de febrero. El comandante de la VIII Región Militar en Oaxaca, Alfonso Duarte Mujica, señaló que la pericia de los pilotos permitió que desactivaran las partes electrónicas del aeronave con el tanque de combustible, lo que evitó que explotara el helicóptero. Detalló que los pilotos tienen un adiestramiento avanzado y activan protocolos para realizar el vuelo. Con información de Antonio Juárez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadrativa.